sus colegas lograron escapar y esconderse él esperó unos segundos tiempo que fue fatal trató de defenderse se le cortó en la mano y después le van a la horta en la horta es una parte donde tú no puedes no tienes posibilidad y aparte en otras partes del cuerpo lo golpearon y aquí está cayó más o menos mi hermano ocurrió el 1 de noviembre de 2019 en pleno estallido social y cuando cientos de locatarios y pequeños empresarios protegían sus locales ante posibles saqueos las gangas del persa bio bio no era la excepción héctor martínez era uno de ellos así custodiaban el recinto cuando cerca de las 2 de la mañana llegaron a atacar a los trabajadores venían unos jóvenes de allá extranjeros y bueno él no alcanzó a entrar eran ya como pasaron las 12 de la noche y se iba afuera y nos mataron aquí mismo lo llevaron hacia el hospital marrón luco y se desangrupa prácticamente por completo el responsable del crimen según la fiscalía el colombiano carlos caicedo lade después de un año y ocho meses fue condenado por el crimen si bien el registro del ataque es poco claro para identificar al agresor testigos claves permitieron acreditar su participación el acusado con un arma blanca proceda a proferirle diversas heridas en diferentes partes de su cuerpo específicamente una de carácter mortal por lo tanto el tribunal condenó por estos hechos a la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio sentencia por homicidio simple que no cayó bien en la familia y compañeros de trabajo de héctor martínez creo que no fue justo la condena fue muy poco esas personas no pueden salir nunca más a la calle mal porque eso debería ser con cadena perpetua hoy este memorial en uno de los accesos al centro comercial las gangas recuerda a héctor martínez conocido como el jack norris un sentido homenaje al hombre que murió por defender la fuente de empleo de muchos pequeños empresarios